Siguen todos en sus posiciones y ya abren las compuertas y están en carrera con Black Tie afuera con Stab Tutorial. A la parte de adentro Cavacan van a luchar la delantera. También ahora se está uniendo a la lucha Grand Sontab. Cuando van ahora al poste de los 900 Grand Sontab domina limpio despegando un cuerpo al frente para el segundo. Cuando luchan Stab Tutorial Cavacan y al centro Go Black Tie se acercan ahora al poste de los 600 metros finales y Grand Sontab se despega con tres cuerpos. Para el segundo Go Black Tie al pescueso luchan el tercero Cavacan adentro y Stab Tutorial afuera a cuerpo y medio. Se está colocando en el quinto lugar el ejemplar, el estilista. También esa pelea James Lee. Pero Grand Sontab sigue en dominio aquí en los 200 metros finales. Grand Sontab con cuatro cuerpos de ventaja. James Lee pasa al segundo y descuenta. Pero Grand Sontab mantiene dos cuerpos. Aquí en los últimos 50 va a ganar. Grand Sontab lo hace por casi dos cuerpos de ventaja. James Lee para el segundo. Luego quedó el estilista. El resto atrás con los ejemplares Aranzad y Go Black Tie en las últimas posiciones. El resto atrás con los ejemplares Aranzad y Go Black Tie al esc colonial. Gracias por ver el video.